Le voy a preguntar a un santo tomesino que además debe tener el teléfono al rojo vivo, ¿qué dijeron ayer los vecinos de la ciudad de Santa Fe respecto a estos cambios y a esta nueva modalidad de comunicarse con la ciudad de Santa Fe? ¿Cómo te va Miguel? Buen día. ¿Cómo estás Gisela? Buen día. Saludos a todo el equipo, a toda la audiencia. Bueno, la evaluación en lo personal y como intendente de Santo Tomé. Bueno, mirá, coincido con lo que estaban diciendo recién. Realmente vemos que el tránsito se comportó de muy buen modo. Hace un rato lo comentaba también en una reunión donde ayer el operativo duró... Normalmente el operativo de tránsito para conducir los vehículos hacia el puente de carretero demora unos 90 minutos. Y el operativo de ayer, con todo el tránsito derivado a la autopista, duró 77 minutos. Es decir que duró hasta menos que lo que demanda en tiempo en presencia de personal de policía de tránsito de Santo Tomé normalmente. Así que hasta ahora te diría que los pulgares arriba para todo el trabajo que se viene haciendo de manera mancomunada entre Vialidad Nacional, provincia, ciudad de Santa Fe y nuestro municipio. Donde desde el primer minuto hemos destinado todos los recursos, todo el personal y toda la capacidad de ingenio y de trabajo para que esto salga de la mejor manera posible. Sí, y acá también hay un compromiso que van a tener que asumir cada uno de los ciudadanos que tengan que movilizarse, entendiendo lógicamente que a nadie le gusta perder tiempo, mucho menos cuando tiene que entrar al trabajo, llevar a los chicos a la escuela o tiene un compromiso. Y bueno, la verdad que la situación es compleja, todos las entendemos, pero acá el compromiso tiene que ser de cada uno de los que forman parte del sistema y ahí también van los conductores. Sí, los conductores, nosotros también estamos atentos a cómo se comporta el tránsito y cómo varía de un día para el otro. Hoy hubo más tránsito por el acceso norte, entonces ahí también ponemos un poco más de atención. Estamos señalizando, estamos en los detalles, como también le estamos pidiendo a Vialidad Nacional que nos dé una mano con esta situación donde tenemos el cruce de la Autovía 19 con las vías del ferrocarril Belgrano Cargas, que eso nos ralentiza un poco el tránsito, donde tenemos esa isla en el medio de la Autovía 19, también a pocos metros de este cruce al que hacía mención recién, que también nos dificulta los dos carriles, porque venís de dos carriles y derivás a uno para después volver a dos otra vez. Entonces, en estas cosas que son pendientes de la ciudad y que son situaciones que hemos marcado muchísimas veces durante mucho tiempo, es donde ahora queremos aprovechar y encontrarles una solución rápida para todo este tiempo que nos queda por delante, de que nosotros esperamos que sea poco, pero también entendemos que a veces algún imprevisto, alguna situación puede llegar a ser que esto se prolongue un poco más de lo deseado. Al menos llegó la estructura del puerto de Baili, que en un ratito incluso van a brindar una conferencia de prensa con las autoridades de Santa Fe y de Vialidad Nacional. ¿Qué va a cambiar una vez que esté la estructura? Porque no es que se va a normalizar totalmente el tránsito. Bueno, mirá, no se va a normalizar el tránsito, pero sí vamos a tener un mejor aprovechamiento de lo que es el transporte de pasajeros. Entonces, en primera instancia, esto iba a ser a los fines de que circule solamente, además de las bicicletas, las motos y las ambulancias, se sumaba el transporte interurbano de pasajeros. La empresa continental, estos colectivos amarillos que transportan personas por todo el departamento de la capital, iban a ser los que usaran este puente de Baili. Ahora se están proponiendo sumar otro tipo de transporte, transporte de media distancia. Nosotros estamos planteando que también los de larga distancia es importante que puedan hacer uso de este puente para no dejar aislada a nuestra ciudad y al mismo tiempo hay un pedido que nosotros estamos acompañando y que en parte ya está casi confirmado, que es para taxis y remises y probablemente también minibuses, lo que es transporte de escolares, etcétera, como para que podamos también garantizar la circulación por este puente. Así que nosotros ahora, además de la conferencia de prensa, vamos a tener una reunión de trabajo con el Intendente de Santa Fe, verdaderamente vengo en plena comunicación todos los días y te diría que a cada rato por distintas situaciones y por distintas propuestas que tenemos los dos para mejorar esta situación. Y asimismo con Baili, con el ejército de nuestra ciudad que también está a disposición para colaborar en el armado de esta estructura, con la provincia, con Marcos Escajadillo, que siempre se pone al frente y sabe organizar y sabe coordinar equipos y su experiencia es muy vasta y es muy útil para esta situación. Y quiero agradecer a la Fuerza de Seguridad, justo estoy viendo los móviles, la Fuerza de Seguridad están trabajando muy bien a toda hora, en todo lugar. Y quiero agradecer finalmente a la ciudadanía porque han entendido que se está haciendo algo que era necesario, que estaba postergado, que realmente lo consideramos un logro porque en este momento poder avanzar con esta reparación es muy importante y realmente han entendido que hay dificultades para comunicar a las dos ciudades en estos días, pero entiendo que están acompañando mayoritariamente con paciencia y con precaución, sobre todo a la hora de conducirse entre las dos jurisdicciones. En algún momento había que hacerlo, es el momento. ¿Qué va a pasar mientras se instale el Puente Bailly con motos y bicicletas? ¿Van a poder seguir cruzando por el carretero? Mirá, ahí, bueno, esta mañana hace menos de una hora estaban comentando la prohibición de circular de todo tipo de vehículo, aún bicicletas, motos, peatones, la prohibición total, porque, bueno, porque se va a estar trabajando en la instalación del puente. Entonces, lo que hemos pedido con mucha firmeza es que cada tanto se abra un lote de circulación en donde se junten 50, 60 vehículos entre bicicletas y motos puedan hacer uso del puente carretero porque es inviable derivar bicicletas, sobre todo a la autopista. O sea, no está permitido, pero además, en términos de seguridad vial, ni aún en esta situación extraordinaria sería conveniente hacer esta derivación. Así que cada determinado tiempo se va a estar habilitando el paso para bicicletas y motos en lo que es la jornada de hoy. Bueno, muy importante este dato, sobre todo para la gente que tiene que ir de un lado a otro y que no tiene otro medio de movilidad. Y respecto al impacto que va a tener en el comercio, pensando en Avenida 7 de Marzo, ¿sabés qué? Se me viene a la mente la estación de servicio que está ahí, a metros del puente carretero. ¿Ustedes van a tomar contacto con estos comerciantes? ¿De qué manera van a acompañar este tiempo donde también va a ser difícil, ¿no? Ya en época de crisis. Nosotros estamos al tanto y además, bueno, la avenida 7 de Marzo es nuestra avenida principal y la vemos y parece casi en un panorama de pandemia. Sí, es la verdad. Sí, es esa imagen, la de pandemia. Sí, total. Y bueno, ahí estamos trabajando en distintas propuestas que le vamos a estar acercando a la Presidenta del Centro de Comercio de Santo Tomé para que a través suyo podamos ir teniendo un intercambio de ideas para fomentar el comercio, el consumo local, es muy importante. Y bueno, el caso de la estación de servicio creo que es la que menos se va a ver afectada porque va a seguir trabajando de todas maneras. Pero sí es importante que los comercios más pequeños, los de cercanía y los que están muy vinculados al tránsito, al tránsito pasante que hay en 7 de Marzo no se vean tan afectados por esta medida y que en todo caso esto sirva para reorganizarnos en cuanto a la propuesta comercial también. Va a ser también seguramente una oportunidad para eso. Para finalizar, Miguel, el mensaje para los vecinos de Santo Tomé. Nos gustaría que tengas esta posibilidad pensando en estos días que van a ser complejos. Bueno, antes que nada les quiero agradecer por la paciencia, por la comprensión de esta situación. Es una situación extraordinaria la intervención que se está haciendo sobre el puente y que se va a hacer en unos días a partir de la reparación, va a ser la segunda reparación o intervención más importante después de la construcción del puente. La última intervención de este estilo que se hizo sobre el puente carretero fue en la década del 70. Así que realmente lo que estamos viviendo es algo que no es común, que era necesario. Ponemos también sobre la agenda la importancia del puente y lo que es una conexión vial como corresponde entre la capital de la provincia y nuestra ciudad. Y bueno, mi principal mensaje es de agradecimiento por la comprensión, por el acompañamiento en todo lo que se está haciendo para que esto salga de la mejor manera posible. Y sepan que vamos a tratar de acortar los plazos en todo lo que se pueda. A disposición. Igualmente nosotros. Muchas gracias. Igualmente nosotros para lo que necesiten. Muchísimas gracias. Que tengas buen día. Lo liberamos porque se tiene que ir a esta reunión de trabajo y a la conferencia de prensa. junto a las autoridades de Santa Fe, de Vialidad y de la provincia.